Vamos a continuar nuestra sesión y vamos a seguir hablando de los sociólogos. En este momento vamos a hablar de Charles Holton Cooley, 1864-1929. Charles Holton Cooley fue uno de los sociólogos prominentes a comienzos del siglo XX. Nació en Ann Harbour, Michigan, y realizó estudios en economía, pero más tarde se convirtió en profesor de sociología en la Universidad de Michigan. Cooley compartió el deseo de Durkheim, Weber, Marx, de aprender más sobre la sociedad. Pero para lograrlo, prefirió usar la perspectiva sociológica para observar primero unidades más pequeñas, es decir, grupos íntimos frente a frente, como familias, pandillas y redes de amigos. Entonces, estamos viendo que Charles, que Charles Holton Cooley fue uno de los pioneros en hacer investigaciones sociales con grupos pequeños, porque Durkheim hizo investigación del suicidio a nivel macro, estudió ciudades, estudió países. Y los otros que hemos visto, Marx, Weber, siempre analizaron la sociedad de manera muy general. Igual es Jared Martineau, igual Herbert Spencer, hablaban de una sociedad desde el punto de vista social, macro. Pero Charles Holton Cooley viene hablando ya de que era importante conocer más a fondo la sociedad, el grupo social que vas a estudiar. Y él dice, hay que estudiarlos en minorías, ¿no? En células. Y él hace sus trabajos con familias, con pandillas, con grupos de personas negras, pero grupos minoritarios. Y es ahí donde se enriquece más la investigación sociológica. Entonces, los dos puntos son interesantes, ¿no? A nivel macro y a nivel micro, social. Además, este personaje consideró a estos grupos, o sea, a las familias, a las pandillas y a las redes de amigos, las consideró grupos, los consideró el semillero de la sociedad. Es decir, que de ahí se crean las sociedades. En el sentido de que estos grupos forman los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de las personas. Entonces, decía que era muy importante esos grupos porque ellos forman los ideales y los valores en una sociedad. El trabajo de Cooley, o sea, su estudio y sus investigaciones que realizó, aumentó nuestra comprensión sobre los grupos relativamente pequeños. Entonces, a él le atribuimos que se hayan hecho las primeras investigaciones con grupos minoritarios, con grupos pequeños. Vamos a hablar de Charles Hilton Cooley, también un aspecto más que les quiero, se los quiero mencionar aquí. Del, a ver, déjenme ver dónde está. No, no, no. Seguimos. Vamos con Jane Addams. Jane Addams. 1860-1935. Las primeras sociólogas mujeres, por lo general, asumieron un rol activo en las áreas urbanas, pobres, como líderes de los centros comunitarios conocidos como casas de acogida, o lo que hoy conocemos como casas hogares o asilos, ya sea para ancianos o para niños. En este caso, el de James Addams, así le llamaban, ¿no?, casas de acogida, le llamaban Cool House. Ella fue miembro de la Asociación Americana de Sociología y también fue cofundadora de la famosa casa de acogida de Chicago, el Cool House. Addams y otras sociólogas pioneras combinaban la investigación intelectual, el trabajo social y el activismo político, todo con el afán o con el objetivo de ayudar a los desfavorecidos y crear una sociedad más igualitaria. Ella trabajó con la periodista y educadora Aida Wells Barnett. Aida Wells Barnett era una mujer de origen, de descendencia afroamericana. Y Aida Wells Barnett también publicó muchos artículos en torno a la segregación racial que había en Estados Unidos, la explotación y la marginación que sufrían los inmigrantes, sobre todo los descendientes afroamericanos. Y junto Aida Wells Barnett y Addams evitaron la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago. Es decir, que sus trabajos fueron muy importantes porque no solamente fueron intelectuales, no solamente se dedicaron a escribir y publicar artículos, sino que ellas dos fueron activistas, es decir, lucharon porque sus ideales que ella promulgaba, no la segregación racial, no el elitismo, no la secularización, no la, digamos, la estigmatización o los estereotipos. Por todos esos ideales que ellos los llevaron a cabo en una escuela, de hecho, fundaron una escuela y en esa escuela les daban alimento y desayuno a los niños, los vestían y les enseñaban a que todos eran iguales, blancos, negros, amarillos o la etnia que fueran, enseñaban esos valores, de que todos éramos iguales, todos teníamos los mismos derechos, aún cuando todavía en Estados Unidos había mucha segregación racial. Sus esfuerzos por establecer su sistema judicial juvenil, un sistema judicial juvenil y un sindicato para las mujeres, revela el enorme enfoque práctico de su trabajo. Es decir, luchó por un sindicato de mujeres, luchó por que hubiera un sistema penitenciario para los jóvenes, para que no se los juzgara igual que los adultos, sino que tuvieran. Hoy en día, nosotros aquí tenemos uno. Bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, el que yo les mencionaba el otro día, el Centro Menor de Tutelares, el Consejo Menor de Tutelares, está en la vía rápida para los jóvenes o los niños que son menores de edad, pero que son infractores de la ley, infraccionan la ley, quebrantan la ley, pues no pueden ser juzgados en una misma, con el mismo rigor de la ley o condenados con el mismo rigor de la ley que un adulto. Entonces, un sistema judicial juvenil o penitenciario para eso, de ahí vienen esas ideales, ¿no? De esta señora. Y también de los sindicatos, los sindicatos los propuso Emily Durkheim como para que se agruparan y pudiera tener más fuerza para luchar por sus derechos como trabajadores y también para que encontraran más sentido de vida al compartir sus ideales, sus experiencias, al olvidarse un poco de trabajo, al reunirse en los sindicatos. Lo mismo proponía esta mujer, pero para el sindicato de mujeres. Entonces, sus trabajos de Ida Wells Barnett como el de James Adams son muy prácticos, no solamente se quedaron en lo teórico, sino que fueron activistas, lucharon por esos ideales, se mezcluyeron dentro de la política. Vamos a hablar de Robert Merton. Robert Merton, 1910-2003. Merton, en 1968, produjo o estableció una teoría que se constituyó en una de las explicaciones más citadas del comportamiento de desviación. Desviación social es el concepto. Vamos a hablar de eso, de la desviación social. Señaló diferentes maneras en las cuales las personas intentan lograr el éxito en la vida. Es decir, él dijo que hay muchas formas cómo las personas llegan a obtener éxito en la vida. Desde su perspectiva, algunos pueden desviarse del objetivo socialmente aprobado o aceptado de acumulación de bienes materiales o de los medios socialmente aceptados para alcanzar dicho objetivo. Es decir, toda sociedad tiene costumbres y sus costumbres las traduce en normas, las traduce en leyes. Eso ya se los comenté en derecho. La sociedad determina qué es lo que está aceptado, qué es lo moralmente correcto, qué es lo moralmente incorrecto, qué es lo moralmente bueno y qué es lo que no es correcto, lo moral y lo amoral. Perdón, lo moral y lo inmoral. Amoral es que no tiene el juicio de valor, perdón. Lo moralmente correcto y lo inmoral. Es decir, lo que es indebido, inapropiado o que no está aceptado en esa comunidad, en ese pueblo, en esa sociedad. Entonces, ella determina qué es lo que está aceptado. Pero mucha gente, aún a pesar de que saben que en su sociedad hay normas, hay costumbres que están socialmente aceptadas, que son válidas, que son moralmente correctas y que no se permiten otras, hay gente que transgrede esas costumbres, esos ideales, esas tornas, esos principios y se desvía, se desvía de ese comportamiento social o moralmente aceptado. Se sale, se transgrede y consigue el éxito de manera ilícita, de manera inmoral, por actos inmorales que no están aceptados por esa comunidad. Es lo que nos está diciendo él. Que hacen, que acumulan sus bienes de manera, de las formas que no están aceptadas socialmente por una comunidad. ¿Qué tienen en común, decía él, un asaltante y un maestro o un profesor de una universidad? Según él, según Merton, según Robert Merton, sí, según Merton, cada uno, el ladrón, el asaltante y el profesor de universidad, cada uno está trabajando para obtener dinero que pueda intercambiarse por bienes deseados, trabajando, entre comillas, ¿no? O así, entre comillas, trabajando para obtener dinero y sustentar sus gastos o sufragar sus gastos en la familia. Como lo ilustra este ejemplo, el comportamiento que viola las normas aceptadas, como en el caso del asaltante, puede realizarse con los mismos objetivos básicos en mente, al igual que los de las personas que buscan estilos de vida más convencionales. Por ejemplo, lo que está diciendo aquí es que el profesor tiene un objetivo, tiene un ideal, su objetivo básico es, dice, yo voy a trabajar, quiero llevar el sustento a mi hogar, voy a pagar el teléfono, agua, luz, el predial, la renta o mi, la hipoteca de mi casa, no sé, pero él tiene eso, va con ese objetivo, ¿no? El trabajador dice, para Robert Merton, dice, no difiere mucho porque el trabajador, el ladrón sale con la misma objetivo, yo voy a ir a trabajar, él lo ve como un trabajo, yo voy a trabajar, tengo que traer el alimento a mis hijos, tengo que pagar el agua, la luz o la renta donde estoy viviendo, si no me van a correr, o tengo que alimentarme, pero él lo ve como un trabajo, entonces, en ese objetivo, según él, no hay diferencia, en lo que sí hay diferencia es en la forma de proceder, en la forma de obtener ese servicio, ese bien, es decir, el salario, ahí está la diferencia. Los dos tienen el propósito de sustentar su estómago, de sustentar a su familia, eso no se cuestiona, dice, pero lo que sí se cuestiona es el modo de obtener o proceder y de obtener ese, ese salario para sustentar su estómago y el sustentar a su familia y sufragar sus gastos. Esa es la forma en cómo él lo distinguía o lo diferenciaba. Pero decía Merton que el problema no es del ladrón, del asaltante, el problema es de la sociedad que aún cuando, cuando tenía establecidas sus normas, permite, acepta que existan esos comportamientos inmorales dentro de su comunidad. Es decir, lo va aceptando, lo va tolerando. Que si fulanito de tal, allí tienen una, un centro clandestino y están utilizándolo para vender drogas, para prostituirse, para hacer trata de personas, ya no se llama trata de blancas, se llama trata de personas, porque antes se traficaban con blancas por las europeas, ¿no? Las rusas, las europeas que eran blancas, ahora se trafica con mujeres africanas, con mujeres asiáticas, con mujeres mexicanas y, y no precisamente son blancas. Entonces, ahora se llama trata de personas. Imaginemos que están traficando con algo, pero la gente, los vecinos dicen, ah, yo no voy a decir nada, no es mi vida, no me interesa que hagan ellos con su vida. Entonces, se van aceptando, se va aceptando esos comportamientos, esas conductas delictivas, esas conductas de desviación, se van desviando de las normas moralmente aceptadas. Ese es el concepto de desviación social. Pero la sociedad lo va permitiendo. Si la sociedad no lo permitiera, les pusiera un alto, hablaran contra la familia, comunidad, o llamar a las autoridades competentes para que se hicieran responsables de solucionar ese conflicto, la sociedad viviera en orden, en paz y lograran sus propósitos comunes. Pero la sociedad permite esos casos, decía Merton. Y basó su explicación del delito en el comportamiento individual que ha sido influenciado por los objetivos y medios aprobados por la sociedad. Muchas veces la televisión también lo aprueba. ¿Cómo? Por los medios, dice, aquí también son aprobados. Programas como La Rosa de Guadalupe, programas como telenovelas, en donde se ve que los que viven en un vecindario y salen de allí y se van supuestamente a trabajar, como lo dice Robert Merton. Dice, mi hijo vengo, familia, ya vengo, voy a trabajar y se va a asaltar. Asaltar en las combis, en los colectivos, en los supermercados y ya. Y ahí trae el sustento. Ya fui a trabajar y la mamá lo recibe bien, la esposa lo recibe bien, los hijos lo celebran, el papá que trae alimento, porque lo ven como un trabajo. Pero eso te lo muestran en televisión. Y dice, ah, pues, pues es normal, pues se fue a trabajar, fue a asaltar. Pues yo creo que es normal, la televisión lo promueve. Y aunque no lo diga la televisión de manera sutil que lo haga, psicológicamente se va creando un perfil aquí en la mente y dice, ah, pues mira, es fácil. No, no, no estoy, este, de alguna manera, no tengo un patrón que me esté ahí exigiendo que tengo, ni estoy declarando impuestos. Es muy cómodo. A lo mejor no más arriesgo mi vida, pero hay personas que dicen, bueno, lo va, lo hacen porque lo ven en los medios de comunicación y los medios de comunicación lo aceptan, lo promueven y lo aceptan. Entonces también nuestra sociedad es culpable y es responsable de eso, decía Robert Merton. Bueno, ahora vamos a analizar el último sociólogo que tenemos aquí en esta fila, que es Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu 1930-2002. Pierre Bourdieu escribió sobre el capital en sus diferentes formas. Cómo es que el capital mantiene a los individuos y a las familias en una, de una generación a otra. Para Pierre Bourdieu, el capital incluía no solo los bienes materiales, sino también los activos culturales y sociales. Vamos a definir cada uno. El capital cultural para Pierre Bourdieu se refiere a bienes no económicos, como los antecedentes familiares y la educación. Es decir, mi capital cultural es cuánta preparación tengo, si tengo especialidades, maestrías, doctorados, qué tantos son mis lazos con mi familia, con mis amistades. Eso es mi capital cultural, mi cultura que yo tengo, mi capital. Y el capital, el otro, el capital que hablábamos cerraditos, el capital de los bienes se refiere al capital económico, ¿no? Posesiones, dinero, cuentas bancarias, etcétera. Pero estamos haciendo la distinción con el capital cultural, que se refiere al nivel de preparación, el nivel de cultura que tú tienes o al cual posees, ¿no? Y el capital social se refiere al beneficio colectivo de las redes sociales que se fundamentan en la confianza recíproca. Y se ha escrito bastante sobre la importancia de la familia y las redes de amigos para brindar a la gente una oportunidad de progresar. Bueno, el capital social, un poco referido a lo que hablamos de la cultura, es tus lazos sociales, tus redes de amigos, tus influencias que puedas tener con las otras personas. O que, por ejemplo, si tú conoces, te afiliaste a un partido político, a un partido, una asociación civil, conoces a personas. Y aunque no tengas una carrera profesional, esas personas te pueden ayudar para conseguir un trabajo o para postularte en un puesto laboral, en una empresa. Entonces, tú accedes a puestos laborales, a puestos jerárquicos altos a través de tu capital social que tienes, es decir, de tus amigos o amistades que influyen en tu vida o que tú influyes en la vida de otras personas. Ese es el capital social. Y el capital cultural, pues lo entendemos como la información o el conocimiento intelectual que una persona tiene. Y la parte es el otro capital, el capital de los bienes materiales, posesiones, dinero. Eso es, hablaba sobre eso, sobre el capital. Pero también Pierre Bourdieu habló de otro aspecto que se llama, Pierre Bourdieu, Pazeron y Luis Althusser, tres sociólogos franceses, hablaron de los aparatos ideológicos de Estado. A y E, aparatos ideológicos de Estado. Los aparatos ideológicos de Estado son el Estado mismo, los medios de comunicación y la iglesia, que son los más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque son aparatos, son instituciones. Ideológicos porque transmiten una ideología, transmiten una ideología del Estado. ¿Y qué ideología transmiten? La reproducción de las clases sociales dominantes, es decir, haciendo más rico al rico y haciendo más pobre al pobre. Nos van creando una ideología a través de los medios de comunicación, de la radio, televisión, prensa, internet, de que nosotros somos mano de obra. Ah, y otro aparato ideológico de educación es la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela está al servicio del Estado, de la iglesia y de los empresarios, de los que tienen el poder y generan los planes y la currícula con contenidos para que tú, cuando salgas de la universidad, salgas como un empleado y no un emprendedor. Salgas con la mentalidad de que vas a ser un asalariado, de que vas a ser un empleado, de que vas a ir a buscar empleo, de que tú no vas a montar una empresa. Althusser, Pacerón y Bordeaux criticaban eso, que la escuela y la iglesia y los medios de comunicación son aparatos ideológicos en favor del Estado, del gobierno, porque ellos manipulan a estos aparatos para su propio servicio, para su propio beneficio, para seguir enriqueciéndose ellos y si ellos mueren, dejan a sus hijos y sus hijos se siguen haciendo ricos, sus familias siguen progresando generación tras generación y el 97% de la población sigue siendo pobre, proletariada, asalariada y nunca tiene la visión de montar empresas, ser emprendedoras. Y si quieren emprender sus propios negocios, los de arriba los aplacan, les ponen límites, les ponen obstáculos, les ponen reglas, los pisotean. Esos aparatos ideológicos son los que reproducen y legitiman el poder de los que tienen el poder y siguen legitimando la ideología de pobreza en las personas que somos del resto que no trabajamos en el sector del gobierno. Las escuelas sirven para eso. Te dicen, y yo he escuchado muchos padres de familia, trabaja y la mejor herencia que te voy a dejar, no, es el mejor legado que te voy a dejar, ya hablamos de ese concepto en derecho, el mejor legado que te voy a dejar, dicen los papás, es la educación y cuando tú salgas vas a conseguir trabajo, pero nunca, muy raro a veces se escucha decir en las ciudades, cuando ustedes van a salir de aquí van a montar su propia empresa. Hay escuelas que tienen una filosofía así, que te dicen, al salir de aquí tienes que montar una empresa, tienes que ser empresario, tú vas a dar empleos, tú vas a generar empleos, no tú vas a ir a buscar empleo. Es muy difícil, es muy diferente y muy pocas escuelas tienen esa filosofía, pero la mayoría de nuestras culturas en América Latina, las escuelas promueven eso, ¿no? De que hay que ir a buscar trabajo, hay que ser asalariado. Esa es la filosofía, ese es el ideal, porque así viene, nos han educado por la televisión, por la radio y la televisión, y si no me creen, un ejemplo claro de lo que yo estoy hablando, de lo que dice Bordiú, Althusser y Pasarón, de que ellos critican esos medios masivos de comunicación, para mí, un ejemplo claro es Chespirito. Ese programa lo deberían de quitar ya de la, en mi perspectiva, lo deberían de quitar a la sociedad. Bueno, si no lo quitan, que no lo quiten más, yo no tengo influencia para eso, pero yo, por ejemplo, al menos a mi hijo o a mis hijos, si yo tengo hijos, yo no les voy a permitir que vean ese programa. ¿Por qué? Porque incitan a eso, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ven, qué te, qué te muestran ahí en el Chespirito? Una, ¿cómo se dice? Una vivienda, o cómo le llaman ahí, centros donde, donde están rentando todos, y que, ¿cuál es el estilo de vida de Don Ramón? ¿Cuál es el estilo de vida del chavo? ¿Cuál es el estilo de vida de la chiquita? ¿Cuál es el estilo de vida de Añaz Montrón? ¿Cuál es el estilo de vida de todo? ¿Cuál es el lenguaje que se maneja? ¿Y qué tipo de, de ideales, qué tipo de preparación te están inculcando a ti para desarrollarte? Te están creando una imagen de que, ah, pues así es, es válido vivir en una de esos conjuntos habitacionales, esas viviendas, y rentar, y pues llevártela así, esa es la vida, es normal, te venden ese prototipo de vida mexicano, para que tú, como pueblo mexicano, sigas absorto ahí, de que eso es normal, y por eso te lo ponen todo el día, y ahí están las, todas las repeticiones de esos programas. Las telenovelas, por lo mismo, no salen de eso, muchos programas de Rosa de Guadalupe, incitan eso, de que todo eso que te ven, es el modelo que te vende como sociedad, el Estado, para que ellos sigan legitimándose en el poder, y tú sigas viviendo que esa es la vida normal, y que tú no puedes aspirar a otras cosas más. Psicológicamente, hay una influencia, psicológicamente hay una influencia de manera muy sutil, se queda en la mente, y se crea un perfil en las personas. Ese es el análisis, y la crítica que hicieron ellos en su, en su natal Francia, claro que también fueron criticados, fueron rechazados por los burgueses, porque estaban criticando al Estado, a los aparatos ideológicos de Estado, que son los que reproducen las ideologías dominantes, y las ideologías de los explotados. En pocas palabras, jóvenes, esto es la, la, el desarrollo de la sociología, y hemos visto varios enfoques interesantes de cada uno de estos personajes, ahora en la actualidad tenemos claro que la sociología es una ciencia que tiene como objeto el estudio de las sociedades, específicamente al ser humano y su comportamiento en la sociedad. Las acciones que éstas toman, o que ejercen la influencia que tiene la sociedad en cada uno de nosotros. Por lo tanto, para la sociología siempre habrá nuevos temas sobre los cuales tratar, habrán nuevos enfoques y nuevas perspectivas que estudiar. Vamos a suspender nuestra grabación aquí. Esta información fue extraída del libro de Schaffer, del libro de sociología, así se llama el libro de sociología, Richard T. Schaffer es el autor, y bueno, hay muchos autores más que se pudieran analizar, pero no tenemos tiempo, tenemos que hablar también de las perspectivas sociológicas, eso lo vamos a ver en la semana que viene, la unidad 3, y en la otra semana, en la semana 3, probablemente les hable también del que les había dicho un chileno, que está ahí, pero bueno, esa es harina de otro costal, cerramos nuestra grabación hasta este momento. ¡Gracias!